Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el educar sobre temas culturales. Yo soy Alteira Rodríguez y seré su moderadora por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmina la intervención de nuestra panelista invitada, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer de la carbonera a la mueblería, origen de las mueblerías Mendoza, con la doctora Aida Mendoza, quien posee un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey y una maestría en administración y supervisión escolar de la Universidad de Phoenix. Completó sus estudios graduados con un doctorado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Laboró por 31 años en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como historiadora en el municipio de Cayey. Sin más, le damos la bienvenida a la doctora Aida Mendoza. Muy buenas noches. Y primero agradezco al Instituto de Cultura por la invitación para poder compartir los hallazgos de mi investigación y agradecer el espacio que han abierto para que nuevas investigaciones sean conocidas por nuestro público. Demó un pensamiento para iniciar. La innovación es la clave del éxito. El título de esta investigación que en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes es de la carbonera a la movería. El origen de las moverías. Me voy a establecer el periodo del origen que es de 1952 y estaremos comentando hasta la etapa de 1970. Para que estemos claros de qué es la parte que voy a estar conversando. El objetivo de la investigación es identificar la importancia de las mueblerías para Puerto Rico. Ese es nuestro objetivo. Nuestra metodología fue un estudio descriptivo y cualitativo. Nuestro marco teórico, como toda buena investigación, está embarcado en la teoría del desarrollo económico de Joseph John Green. En resumen, esta teoría que utilizamos, lo que establece es la importancia de innovación. Por eso el pensamiento con el cual inicié, que decía que la innovación es la clave del éxito. Este economista establecía que la innovación es importante. Usted puede haber 40 farmacias, pero si usted a su farmacia le establece algo diferente que las demás no hacen, pues eso es parte de esa innovación y va a ser parte de su éxito. Aquí, para establecer una relación, este artículo que están viendo, esta foto en específico que están viendo, es Francisco Mendoza, que fue el fundador de las mueblerías, específicamente para 1990. Porque esto fue una entrevista que le hicieron a él en el periódico El Mundo. Y el título decía, misionario de ayer y de hoy. Ahí, esa es la clave también de los innovadores. Los innovadores tienden a ser visionarios. Ven más allá de lo que tienen en su frente. ¿Dónde conseguí fuentes para poder realizar esta investigación? Pues miren, las fuentes fueron entrevistas. ¿A quién me entrevisté? Entrevisté a mi papá, porque mi papá trabajó durante 23 años en la mueblería. Esto así, como supervisor en el almacén, en múltiples áreas, que próximamente en unos minutos le estaré contando. También tuve la oportunidad de entrevistar a una de las hijas de Francisco Mendoza, que es Nelly Mendoza. También pude entrevistar a hermanos de Francisco Mendoza, como fue Rómulo Mendoza, y a mi abuelo, Cruz Mendoza. También pude obtener información, les voy a enseñar por aquí, un ejemplar, que la compañía creó un periódico interno. Le podemos llamar un periódico o una revista interna, que se llamó Ecos de Mendoza, y es muy útil para la investigación, ya que cada vez que iban pasando los aniversarios, ellos iban recopilando la historia y los éxitos que iban pasando en la empresa. Además, el periódico El Mundo, que les realizó múltiples entrevistas a don Francisco. Fíjense que la investigación lleva por título Carbonera. Y usted se preguntará, ¿por qué una Carbonera? Pues les cuento. Miren, es que don Francisco nace en el pueblo de Aybonito, aunque se le relaciona siempre con el pueblo de Calle, pero sus orígenes fueron en Aybonito. Y ellos trabajaban, ellos trabajaban en la tierra, pero también trabajaban en el calvón. Él cuenta que muchas veces salía con su señor padre, don Barbino, a las 10 de la noche para poder recorrer todo el campo, todo el monte, para poder realizar diversas labores. Y entre esas labores estaba la de poder trabajar en la Carbonera. Por eso es, esa es la infancia de don Francisco, donde la Carbonera fue parte de esas vivencias de él. Por eso es que yo le titulé a esta investigación de la Carbonera a la mueblería, porque este fue prácticamente su primer trabajo. Si usted se puede saber cuándo, ¿y quién fue don Francisco? Porque tal vez los más jovencitos, pues probablemente no sepan, ¿verdad?, quién fue don Francisco. Y esta imagen es el barrio Cuyón de Aybonito, que fue parte donde ellos se criaron. Digo ellos, porque ahora les voy a decir quién fue don Francisco Mendoza Rivera. Pues miren, la trayectoria de don Francisco es que nace un 26 de septiembre en Aybonito. Su madre murió de parto cuando él tan solo tenía unos 15 años. Y de ahí en adelante, él se tuvo que convertir en jefe de familia para ayudar a su señor padre, para poder sustentar a sus cuatro hermanos. Sin un centavo, ni para tomar café, ni para nada, pues él tuvo que emprenderse en la tarea de cuidar, proteger a sus hermanos. Bien, pero ¿qué pasa? Él, lo que hizo fue que uno de sus hermanos, que era don Filomeno Mendoza, que tengo una foto por aquí, este hermano, ya tenía un ventorrillo acá en el pueblo de Calle. O sea, que él fue el primero que llega a nuestro pueblo. Y ahí es que él dice, bueno, si mi hermano está allá, pues yo me voy a ir también para allá y voy a ver qué pasa. Y él, pues viene y cuenta que con solo 60 dólares, pues él pudo establecer su primer negocio. Que su primer negocio fue un colmado. O sea, que él no empieza con los muebles. Él empieza con los alimentos, con un colmado. Pero antes de continuar, como también estoy dando importancia a la innovación, les quiero contar un sueño. Muchos le llaman un sueño, yo le llamo un cuento donde hay un sueño. Bien, miren, en aquella carbonera, en aquel monte que yo les enseñé, pues estaba él con uno de sus hermanos, que era mi abuelo, digo era porque ya falleció. Y él le decía a mi abuelo, Cruz, mira Cruz, yo voy a ser rico. Yo voy a ser una persona importante. Con unos 12 años apenas. Y él decía, si tú lo eres, yo también. Y por eso vamos a trabajar fuertemente y tú verás que vamos a ser personas importantes. Nosotros vamos a salir de este campo y nosotros vamos a progresar. Fíjense que él tuvo una intención. Y para esa intención tuvo que laborarla, tuvo que trabajarla para poder lograr ese sueño. Bien, que hay que trabajar altamente para poder lograr lo que uno así bien quiera. Bien, él no hace acaso, si venía gente y le decía, pero tú estás loco, que es el millonario, mira, que está bien loquita. Bien, y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué año es que él abandona y bonito? Y llega a nuestro pueblo, a Calle. Eso fue para allá, para 1935. Cuando él decidió abandonar a Ibonito y trasladarse a nuestro pueblo. Para esa época, él tendría unos 20 años. Y ahí es que, como les conté, le consigue este vez dos ríos que estaba situado en la calle Muñoz Rivera con su hermano Filomeno. Con gran optimismo y con gran capacidad de trabajo, logró grandes éxitos en ese pequeño negocio. Pero ya para 1939 existía, en este ámbito de las provisiones, pero ustedes eran un soñador, no les gustaban las cosas pequeñas. Al de tal como al por mayor. No se quedó vendiendo provisiones como un colmadito de barrio, no, no, no. Ya vendía al por mayor y al de tal. Bueno, comienza ya, llegamos ya a la década del 40, y Francisco demuestra una vez más que puede vencer todos los obstáculos que se le presentan con sus aspiraciones de aquel sueño que les conté de convertirse en un gran empresario de gran prosperidad. Durante esa década, del 40 al 50, se convierte en el gran mayorista de provisiones del centro de la isla, como almacén de distribución en calle. Distribuyendo sus productos en todos los pueblos del centro de la isla. Fue sin duda considerado el más grande comerciante en el ramo de las provisiones de la época. Todavía no ha llegado la almoblería, ahora es que va a llegar la almoblería. Las almoblerías nacen, las almoblerías Mendoza, nacen con un negocio pequeño. Al margen de su negocio de provisiones, con el dinero que le generó el negocio de provisiones, construyó una pequeña casa de dos plantas para residir en ella. Como no consiguió a nadie que le adquirara la primera planta, se le ocurrió surtir aquel local con los muebles para la venta. Y que era sumamente ingenioso. La agudeza y la perpicacia de ese empresario rendieron frutos. Los clientes comenzaron a llegar y los negocios a prosperar. Y entonces Don Francisco empezó en su forma de promocionar los muebles. Él le llamaba el dos por uno. De inmediato se percató de que si continuaba el negocio, ahora en escala, iba a tener éxito soñado en sus años de adolescente. Solo un obstáculo existía en su camino. No tenía capital para desarrollar su sueño. Esa primera mueblería fue establecida en el pueblo de, perdón, en el año de 1952. Cuatro años más tarde, ya Don Francisco era propietario de cuatro flamantes excursales. ¿En qué pueblos? En los pueblos de Aybonito, en los pueblos de Comerío, de Sidra y de Ponce. Ya para el año de 1960, ya Don Francisco era propietario de 25 tiendas. En un momento dado, me cuentan que su sueño era, su número, era llegar a tener 100 tiendas. Pero ese sueño no, ese sí que no lo logró, llegó a tener aproximadamente unas 50. Todas aquellas tiendas se establecían basadas en el sueño de su adolescencia. Para ninguna se realizaron estudios de viabilidad y prácticamente se establecieron sin capital alguno. Para el comienzo de aquella empresa, Don Francisco conoció a un agresivo vendedor de seguros y de profesión contable que al recorrer los años iba a ser su mano derecha en el voluminoso negocio de la venta de muebles. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Don Saturnino. Les enseño, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo el negocio fue creciendo en algunos pueblos. Aquí tengo la imagen de Don Francisco. Bien, Jóvenes aceptó, pero solo a tiempo parcial, para poder continuar vendiendo pólizos de seguro y atendiendo su oficina de contabilidad, que para aquel entonces eran sus principales ingresos. Se dedicaba a llevar los libros de la operación de negocio. Pocos años después, la empresa había prosperado tanto que Don Saturnino empezó a trabajar a tiempo completo con las mueblerías. Su trabajo era de contable, asistente general, organizador, coordinador y muchos decían que era el resolver o todo. Algún día llegaría a ser gerente general de las mueblerías Mendoza. Era la mano derecha. Muchos dicen que era el dúo perfecto. Pocos años después, la empresa siguió creciendo. Vamos para el 1957. Las mueblerías eran el negocio de mayor expansión en la isla. El crecimiento era descomunal y extremadamente acelerado. Ya quería un continuo reclutamiento de personal, la aplicación de técnicas de organización apropiadas y una conciencia de relaciones humanas y comunicación. Entre los años ya, de 1959 a 1960, el negocio tuvo un empuje grande con la apertura de 22 mueblerías y Don Saturnino empezó a preocuparse por el crecimiento de las operaciones. Inició el reloj para ir mecanizando el negocio, reclutando más personal, expandió las facilidades físicas y fue adaptando la forma de operar el negocio a la par con el crecimiento del mismo. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo ese negocio fue creciendo. Pío López Martínez, en su libro de Historia de Calle, él dice que las mueblerías Mendoza fue la cadena de muebles más grande del Caribe. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. ¿Qué sigue pasando? Miren, Don Saturnino se dio la tarea de buscar nuevas fuentes de capital para respaldar el desarrollo de la próspera empresa. Ya para 1961 incorporó la empresa, y entonces se llamaba Francisco Mendoza incorporado, y haciendo negocios con la movería. La corporación se afincó económicamente ya para 1967, cuando se abrieron las puertas de las instituciones financieras. Se extendieron líneas de crédito para desarrollar capital de trabajo. Al año siguiente, es decir, 1968, se liquidó el almacén de provisiones que se había convertido en el pequeño colmado original, pues ya era evidente el incremento y la grandeza de la producción brutal total de las mueblerías Mendoza. El sueño original de Francisco, el adolescente, ya comenzaba a dar frutos, fíjense que para el año de 1967. Ahora comienza un nuevo reto, Don Francisco y Don Saturnino. El mismo consistía en cómo estructurar una fórmula para ese desarrollo tan elevado, que se observaba al comparar que cuatro empleados que habían tenido la empresa en sus orígenes, ya estaban contando con más de 500 empleados, de unos 600 pies cuadrados de área de superficie en la primera mueblería, ya se habían llegado a 56 tiendas, pero es que esto incluye los otros tipos de negocios que él tenía. Aquí, una de las claves es que tiene la mueblería, pero si a usted se le dañaba su nevera, él tenía el taller que usted enviaba a su nevera y se la podían arreglar. Si a usted se le llamaba a sus muebles, tenían el taller que ponían a arreglarlo, o sea, que tuvo talleres. Fíjense también que si usted necesitaba ayuda económica para pedir su prestamiento o para poder comprar los muebles, pues usted podía ir a la financiera y la financiera le daba la línea de créditos para que usted pudiera ir a la mueblería a comprar. Cuentan que muchos matrimonios, cuando iban a mueblar su casa, sin pensarlo, ¿a dónde vamos? A mueblerías Mendoza. Muchos recordarán, según me estén escuchando, el famoso eslogan que el que compra en mueblerías Mendoza de muchas facilidades goza. Ya para el 1971, don Francisco y Saturnino Rodríguez habían comprendido que era urgente adquirir los terrenos idóneos para construir un complejo industrial que cumpliera con dos propósitos fundamentales. Uno era centralizar todas las operaciones de esa cadena de mueblerías, crear una estructura física necesaria para surtir de este calle y todas las circunstancias de la firma, extendiéndose a través de toda la isla. No era un sueño nuevo. Prácticamente desde su comienzo, mueblerías Mendoza, esa aspiración estaba en la mente de ambos hombres. Querían establecer a las afueras del pueblo, en donde un paraje de sabor borinqueño también fue así, que un día adquirieron las 50 cuerdas de terreno, en donde una vez estuvo instalada la central calle. Estamos hablando de la central azucarera, que se la voy a enseñar por aquí. Miren aquí. Estos terrenos, donde estuvo la central calle, don Francisco los adquirió y logró hacer una mueblería, pero ya eso es más para los 90, y logran realizar también su almacén para poder ahí distribuir distribuidora de muebles y comercial Mendoza y tener las oficinas principales en estas cuerdas de terrenos de lo que originalmente fue la central calle. Algo que nos parece a nosotros sorprendente, que esta central, como todas las centrales azucareras, tenía una chimenea. Y a don Francisco, sin ser historiador, sin ser arqueólogo, a él le preocupaba que el pueblo pudiera pasar por aquí y pudiera ver esa chimenea. Y él estableció, ¿verdad?, que pidió y lo legalizó, que esa chimenea no debía quitarse bajo ninguna circunstancia para que fuera parte de ese patrimonio histórico del pueblo callellano y del legado, ¿verdad?, que hacían estas tierras de mueblería Mendoza hacia el pueblo de Calle. Hoy, 2020, puede pasar usted por lo que fuera la mueblería y fue la central calle y todavía puede ver usted la chimenea. Claro está. Si alguien me preguntara cómo está, en qué circunstancias está, pues, bueno, claro, después de terremotos, huracanes y demás, pues, imagínese usted, está un poco deteriorada y por eso, pues, no se le permite a la gente que puedan entrar. Muchos dicen, ah, mira, eso podría ser una forma de generar turismo. Hoy, estas facilidades le pertenecen a una iglesia y la iglesia, pues, se le ha solicitado porque se ha pensado que eso podía ser una buena fuente de turismo, pero ellos no permiten que se entre, pero lo que está mirando es la seguridad, porque en múltiples ocasiones caen pedazos de la chimenea, por la fragilidad, por lo antiguo, aquí en este momento, ¿verdad? Este, ya es. Pero fíjense que cómo este patrimonio sigue aumentando y hasta van pensando en la historia para el futuro, para que nuestras generaciones actuales puedan ver, ¿verdad? Cómo vivía nuestro pueblo, es decir, que no quería olvidar sus raíces, porque recuerden que, como les conté, las raíces de don Francisco son en la tierra, son en la agricultura, en aquella carbonera. Incluso también nos llegan, y está en la manera de anécdota, nos dicen también que él llegó a ser hasta pitorrero, que llegó a ser pitorro. Así que ese amor a la tierra lo conservó todo el tiempo, él nunca se olvidó de sus raíces. Pero continuamos. Pero todavía tenían que tan curir otros 11 años para que aquel sueño se convirtiera en realidad. Me refiero al sueño de la, de la, de esa exquisición de terreno totalmente para adquirir una nueva, una nueva estructura física para una, lo que llamaron en un momento dado, una supermueblería. Pero a finales de 1972 se inició la gran crecesión económica en Puerto Rico y con frustración y pena, don Francisco y don Saturnino decidieron no continuar con la construcción del proyecto. Los planes iniciales quedaron archivados, pero jamás olvidados. O sea, es que en el 72, pues, por la crisis que hacía bien. Llega el 80, y este es el lado, pero pongo como una notita para que sepan qué pasó después del 70. Deciden comenzar las construcciones de las nuevas facilidades. En ese momento, además de un sueño, era una necesidad para la futura expansión de la empresa. Estas facilidades contan de un edificio de 100.000 pies cuadrados para que sirviera de centro de distribución de muebles a todas las tiendas a través de Puerto Rico. Y consta, además, este proyecto, un edificio de 20.000 pies cuadrados donde se abercan las oficinas. Se las hablé, pero quise decirles, ¿verdad? Este, cómo, qué tan grandes llegaron a ser. A la cabeza de este esfuerzo boricua estuvo don Francisco, el hombre de empresas, forjando el calor del trabajo y el sacrificio. Francisco, el soñador, el adolescente, que solo contaba con un tercer grado de escuela, estuvo al frente de esta empresa, orgullo puertorriqueño, que calzó sus primeros zapatos a los 13 años. Hoy, ¿verdad que nuestros chicos, algunos piden zapatos caros y demás, y sin embargo, don Francisco vino a ver el primer par de zapatos a los 13 años. Allí en sus tiendas, en su oficina, frecuentemente estaba don Francisco, desde las 4 de la madrugada, mucho antes de que llegaran sus empleados. Su capacidad para el trabajo era interminable. Se dice que muchas veces podía estar hasta 14 horas continuas trabajando. Don Francisco Mendoza, como pueden ver y pueden escuchar, fue una persona de raíces humildes, una fuerza de trabajo extraordinaria, valentía y enormes deseos de triunfar. Venció todo obstáculo para lograr ser un exitoso hombre de negocios. Y gracias a su determinación, realizó sus sueños de aquel niño ser el mejor. Yo me fui haciendo otras preguntas, ¿verdad? Y entre esas preguntas fue, ¿para qué año se convirtió la humanidad Mendoza en el negocio de mayor expansión de la isla? Pues esa pregunta, ya desde 1957, ya el crecimiento era descomunal y se creía, fíjense que hoy que hablamos tanto del desempleo, pues ellos tenían lo contrario, ellos tenían que estar reclutando personal constantemente. Y otro elemento que ayudó mucho a que el sueño empresarial de Don Francisco se convirtiera en realidad, fue hacerse una corporación y establecer, ¿verdad?, que se extendieran las líneas de crédito, porque esto lo ayudaba para poder abrir más nueve días. Yo me hice también una pregunta, a ver, estamos haciendo esta investigación, ¿cuáles fueron las claves del éxito de Don Francisco? ¿Qué él hizo? Que aquella teoría que les decía, ¿verdad?, de Sean Peter, que esa innovación, pues, ¿qué él hizo diferente? La pregunta clave es, ¿qué hizo Don Francisco Mendoza diferente que lo llevó al éxito? ¿Qué hizo? Pues, miren, lo primero que yo pude determinar es que tenía disciplina. La disciplina fue la primera clave del éxito de Don Francisco. Madrugaba todos los días. Podríamos decir que podíamos aplicar a ese refrán popular que dice que el que madruga Dios lo ayuda. Porque él lo hacía. Y la segunda cosa que pude identificar, el segundo elemento debo decir, que identifiqué fue la motivación. Y la motivación la trabajaba desde diferentes formas. Les voy a compartir algunas que he logrado identificar. Un trabajador, no cabe duda, que un trabajador motivado es efectivo. Y entre las cosas que hacían era que cuando un trabajador cumplía 10 años en la empresa, pues, a este se le daba un botón definitivo y se sentía orgulloso. Mira, llegué a los primeros 10 años en la empresa. Cuando llegaba el Día de las Secretarias, le hacía un homenaje a las secretarias. Y estaba pendiente de diferentes fechas. Pero no tan solo motivar al empleado, también motivar al pueblo. Llegar al pueblo. ¿Cómo motivar al pueblo? Miren, cuando llegaban las grandes fiestas, como las fiestas de reyes, pues, podían contratar artistas para que intertuvieran al pueblo. Para que ese pueblo, que era el que compraba en las tiendas, también se sintiera agradecido por esa fiesta. Y era una forma de la empresa agradecerle al público. Muchas veces, escuelas, grupos de pelotas y demás, escribían cartas, hacían peticiones pidiendo ayuda, pidiendo que auspiciaran actividades. Y la empresa siempre trataba, en la medida verdad, de las posibilidades, pero todas las cartas que no han podido identificar de peticiones, todas fueron aceptadas. Siempre el equipo de pelotas, si tenían que auspiciarles los uniformes, se los auspiciaban. Los maestros iban y decían que necesitaban unos muebles para su sala de facultad, se los donaban. Decían que tenían una actividad, también les ayudaban, porque siempre vieron que la juventud era uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad. Y como recuerdan que su sueño empezó en plena juventud, para ellos los jóvenes eran una pieza fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Otro elemento muy importante que don Francisco realizó en su empresa fue la supervisión directa. No mandaba a otro, podía ir a supervisores, pero él trataba de llegar a todas sus mueblerías por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, él iba directamente. Y en esta supervisión directa le hacía poder conocer a todos sus empleados. Otra cosa, la empatía. Los empleados se atrevían a acercarse a él y decirle, don Francisco, tengo tal necesidad. Podría ser desde la enfermedad de un familiar, podía ser desde... que estaban realizando su casa, su primer hogar, y le faltaba dinero. Porque él buscaba una forma de cómo poderlos ayudar. Esa empatía. Pero también hay que ver, el pueblo también tuvo empatía con don Francisco. Muchas veces, cuando él estaba en su oficina, la gente llegaba con plátano, con calabaza, con diferentes cosas para agradecerle. Porque también, además de la empatía, era muy altruista. Muchas cosas de esos actos altruistas que él hacía, pues no se saben porque no los daba a conocer. Eso era... Como ya les había mencionado también anteriormente, nunca olvidó sus raíces. Nunca olvidó sus orígenes. Siempre amó y respetó la tierra. Otro elemento que es sumamente importante para el empresarismo de don Francisco fue tener metas y objetivos claros. El joven dijo, quiero ser un gran empresario. Quiero ser rico. Voy a ser rico. Lo deseó. Hizo la intención. No es... A mí me gustaría. Voy, voy. Voy a ser rico. Lo mentalizó. Y lo trabajó. Porque no es tan solo este soñarlo. Para que los sueños sean la realidad. Hay que trabajarlos. ¿Bien? Sus empleados siempre estuvieron comprometidos. Siempre estaban para dar el mejor servicio. Y recuerden que este servicio era desde que también vendían gas fluidos y los empleados iban por los campos a entregar ese gas fluido para que nadie se quedara, ¿verdad? Sin ese gas para poder cocinar. Los empleados siempre estaban muy ávidos de conseguir. Tú desde tu presupuesto, pues vamos a ayudarte para que puedas tener los muebles según este presupuesto que tú tienes. Que esos gerentes de esas tiendas siempre estaban buscando. Esa clave que dicen por ahí de que el cliente siempre tiene la razón, pues ellos tenían esa consigna. Buscarte siempre que pudieras salir de la tienda contento y satisfecho y cubriendo tu necesidad. Otro elemento que nos parece fundamental que en el empresarismo de San Francisco es sacrificio. Si usted no se sacrifica, usted no va a tener éxito. Usted dice que levantarse a las cuatro de la mañana para salir a pueblos como a Guadilla, como a Mayagüez, como a Ceárez, a Ayuya, para usted visitar su tienda en un sacrificio constante, constante, constante. Así que no es fácil poder llegar a las metas, pero realmente se puede. Y le decía en ese momento atrás también que la gente tenía mucha empatía y por eso voy a compartir un poema que escribió la señora Otilia Pérez Ortiz, una clienta de la sucursal de Río Grande, en ocasión de cuando las mueblerías cumplieron 38 años. Miren cómo doña Otilia describe la mueblería. Luego que lea el poema, lo voy a ir estudiando para ver si es consono con lo que nosotros encontramos en la investigación. Cumples 38 años de dar servicio al cliente. Es que la mueblería en Mendoza siempre tiene especiales calientes. Cuando no tienes dinero o si te encuentras pelado, ve a la mueblería en Mendoza y todo lo coges fiavo. Con razón ha convertido y seguirá compitiendo, pues con servicios así años seguirá cumpliendo. Una pareja hoy en día que se va a casar no tiene que preocuparse si a la mueblería en Mendoza va a comprar. Tiene precios especiales, artículos a montón para que cuando el cliente vaya se le alegre el corazón. De todo como en botica, allí podrás encontrar el televisor, los muebles y la tabla de lavar. ¡Viva Mueblerías Mendoza! Que se ha sabido ganar la confianza del cliente que siempre vaya a comprar. En muchos pueblos Mendoza ya tiene una sucursal, porque en Mueblerías Mendoza nadie le podrá ganar. Que este nuevo aniversario lo podamos celebrar siempre compasiendo al cliente que encuentra lo que va a buscar. Y termina ella diciendo felicidades. Que esto nos muestra claramente y sin duda que en Mueblerías Mendoza fue una empresa que llegó a la gente. Llega a la gente para servirles y demás. Pero quiero compartir un elemento que tal vez les he pasado, pero no les he explicado. En la primera etapa es muy curioso que los muebles que se vendían en Mendoza eran realizados por nuestros artesanos, por nuestros abaniteros. Aquí yo les muestro uno que estos se hacían en Ciales. Esto es con EMEA, hay muchas veces de pajilla, ¿verdad? Y estos muebles estuvieron muy de moda para la década de 50 y 60. Algunos todavía, la empresa de los Villalobos, todavía el sol de hoy así bien existe. Así que todavía estos muebles se hacían, pero Mendoza los compraba porque a él le interesaba mucho que los muebles que se vendieran en su madería en esta primera etapa, la que él le dijo, fue sumamente exitosa. Pues ahí se utilizarán muebles hechos por puertorriqueños para puertorriqueños. Fue sumamente esencial para él. Aquí, ¿qué les estoy mostrando? Aquí lo que les estoy mostrando es en el pueblo de Calle. Y lo que les estoy mostrando es donde estaba localizado, que aquí estaríamos en la calle José de Diego. Para que puedan ver aquí, ¿verdad? En el pueblo de San Germán. Para que puedan ir viendo, ¿verdad? Esto que nos decía la señora en el poema, que en varios pueblos de la isla usted podría encontrar una muellería Mendoza. Este fue el eslogan, el logo, que distinguió por muchos años a las mueblerías, ¿verdad? Ese logo, y pues ese logo, ¿verdad? Pues usted sabía rápidamente que se refería a la mueblería. Es curioso que tal vez alguien me le pueda dar esta curiosidad, que casi siempre estaban en los centros urbanos, en el casco urbano. Porque así podían llegar los centros urbanos, ¿verdad? Podían llegar prácticamente todo el mundo. Sin embargo, cuando compran las cuerdas que están a las afueras de Calle, estas cuerdas están bien, bien cercanas a la autopista. O sea, están bien cercanas a la autopista. Pero, otro elemento es que usted nunca va a encontrar, nunca se encontró, una mueblería Mendoza ubicada en un mall. Nunca a don Francisco le interesó tener una mueblería en el mall. A él le interesaba más tenerlos en los cascos urbanos. Como bien les dije, alguien podría decir, ah, pero lo que pasa es, esto está fácil, lo que pasa es que las mueblerías se realizan, usted está hablando de 52. Y, por ejemplo, en Calle, ya en el 56, estábamos haciendo urbanizaciones. Y así, a su vez, se estaban realizando en otros pueblos. Pues sí, eso ayudó, no podemos negar, eso ayudó grandemente en esta primera etapa de éxito que les he mencionado. Específicamente de 1952 a 1970. Que se están construyendo constantemente urbanizaciones. Y, obviamente, al comprar usted su casa, usted tiene la necesidad de amueblar su casa. Así que la mueblería le va a cumplir esa necesidad. Que, como decía el poema, usted podría ir ahí a comprar su televisor. Pero bien, podía ir también a comprar su lavadora. Podría ir a comprar su sofá. Podría ir a comprar su lámpara. Sus necesidades esenciales. Pero también podía comprar su estufa. Y le iban a suplir incluso el gas. No tenías que ir a otro lugar a comprar el gas. Porque la mueblería te le iba a asustir. Y, por el momento, si no tenías chavos, pues, bájala a la financiera. Y la financiera te va a dar tus chavitos y tú, a plazos cómodos, vas a ir pagando ese prestamito que vas realizando en la financiera. Así que, fíjense, que tenemos una mueblería, pero que a la misma vez tiene una financiera. Pero, ¿qué pasa? Ellos también llegaron a tener Comercial Mendoza. O sea, que él les vendía incluso a los negocios. La vitrina, las neveras para el negocio. También lo compraban a través de Francisco Mendoza Incorporado. Que estamos hablando de la mueblería, la financiera, Comercial Mendoza y distribuidora de muebles. O sea, que él también distribuía muebles al por mayor. Fíjense que este sueño no era un pequeño sueño. Era una gran empresa. O sea, la gran empresa que te daba el servicio al detalle, pero también te daba el servicio al por mayor. Y también no te dejaba de cubrir el área de comerciante. Cómo ayudar al nuevo comerciante que tenía que cubrir los estantes donde poner sus cosas, ¿verdad? Sus servicios y donde se los proveer a la gente. Fíjense que no cabe duda que don Francisco Mendoza fue una persona sumamente visionaria. Y que como él tuvo su principio, que fue su hermano, quien lo ayudó, él también quiso ayudar a otros. Y eso es una característica de la gente exitosa. La gente exitosa le gusta que otros también sean exitosos. Y no tengo ninguna duda de que Francisco Mendoza cubrió esa característica de las personas exitosas. El querer siempre ayudar y también siempre agradecer, que es sumamente importante. Porque él agradecía a su hermano, por lo menos, que fue el que le dio el empuje para poder empezar en el área del comercio. Tener aquel pequeño colmadito, y cómo ese pequeño colmadito, él con su visión y conjuntamente con su mano derecha, que les conté que era don Saturnino, cómo ese dúo, ese dúo dinámico, combinando la visión, la energía de don Francisco con la mentalidad de contable, de cómo conseguir esas ayudas financieras para poder tener esos negocios, esa combinación. Y como decía don Saturnino, tengo que estar buscando constantemente fórmulas para que los sueños de Frank, como le decían, pues se pudieran realizar. Esa combinación de esas fuerzas fue parte de ese éxito. Aquí les muestro la foto de don Saturnino, que muchas verdad, pues probablemente lo recuerden. Como esa persona, esa mano derecha, ese gran pensador de a veces tener que aguantar a don Francisco, que tenía esa mente siempre en ebullición, y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y don Saturnino, tener que estar ahí aguantándolo. Bien, pues ahora queremos abrir la sección de preguntas, sin antes de darles las gracias a todos los que están escuchándonos por los medios tecnológicos. Muchas gracias, doctora Mendoza. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Si aún no lo han hecho, pueden ir colocando las mismas en el chat. Yo poco a poco las voy a ir leyendo. Tenemos varias preguntas. La primera sería, en cuanto a si conoce el número de empleados y cuántos eran hombres versus mujeres. Pues mira, el número de empleados es aproximadamente unos 600 empleados. Lo que hacían casi siempre las mujeres es que eran secretarias. Se distingue que las secretarias prácticamente siempre eran mujeres, y las que trabajaban en la oficina central, también ese núcleo estaba compuesto por mujeres, que era la parte administrativa. Los papeles, la burocracia, prácticamente no es que no había nombres, pero esa área la establecían más las mujeres. O sea que la parte burocrática de hacerte la factura, hacerte el recibo, esa era por mujeres. La parte de la fuerza de la gente que distribuía los muebles que te los llevaban a tu casa, y el gerente, aunque también tuvieron gerentes mujeres, había más hombres que mujeres, pero sí tuvieron gerentes mujeres, me consta. Sí que sí, no te puedo decir que el balance es exacto, pero no podemos decir que había discrimen, que no se le trataba igual a uno que al otro. Lo único es que estaba dividido qué trabajos hacían unos y qué trabajos hacían los otros. Bien, tenemos varias preguntas. La próxima sería, ¿cómo era la economía de Calley en la década del 30? Igual que la de todo el país, en la década del 30, cuando él llega a Calley, me imagino que la pregunta es porque establecimos claramente que cuando llega Don Francisco, llega en la década del 30, y lo que tal vez distinga Calley a donde él vivía es que recuerde que él vivía en un monte. Él vivía en un monte y él estaba viendo que acá habían colmados. Ya para el 40, para que de 30 al 40 tengan una idea, aquí habían 456 tiendas. Pero te estoy hablando de tiendas que pueden ser desde colmados, desde la tienda de relojes, la tienda de ropa. Aquí había sobre 400 tiendas, o sea que eso ayudaba, ¿verdad?, que era una vida mucho más amplia económicamente que la que él estaba viendo allá en su barrio de Cuyón, que vivían extremadamente de la agricultura nada más. Aquí él estaba viendo que había un desarrollo económico mucho más amplio que donde él venía. O sea que para poder cumplir su sueño era más fácil venir a donde estaba su hermano, que su hermano le estaba contando, mira, aquí hay negocio, mira, aquí hay posibilidades, mira, aquí hay mucha gente. Que era mucho mejor hacerlo aquí que en El Bonito. Bien, atado a esa línea, la próxima pregunta que hicieron en la sección de preguntas es cómo la mueblería ayudó al desarrollo de otras industrias en Calley. Bueno, lo ayuda porque como, es que en ese tiempo, muchas empresas, los comerciantes estaban unidos. Unos se apoyaban a los otros. Bueno, el ejemplo es que a quien lo apoya era su propio hermano, pero no era tan solo a él, muchos comerciantes se estaban apoyando unos a otros. Al apoyarse unos a otros, pues esto ayuda al desarrollo económico y a poder ampliar el área comercial. Así que una cosa une a la otra. Bien. Si existe algún inventario o catálogo de quienes trabajaban en la mueblería. Eso no creo que exista en la actualidad porque tenemos que recordar que en el almacén que quedaba la urbanización Aponte, ellos sufrieron un fuego. Y ese fuego, pues, elimina mucha, mucha, este, papelería, mucha documentación. Que, por ejemplo, trabajar este tema no es tan, no es que sea difícil, pero no hay tanta documentación como, por ejemplo, encontrar un listado de todos los empleados. Lo que ellos lograron hacer hace un tiempito atrás es que a través de la tecnología, ellos hicieron una página de ex empleados. Y ahí llegaron a reunirse un grupo bastante amplio de empleados. Incluso, pues, cuando fallecía uno y el otro, uno se enteraba del otro, y se daban apoyo. Porque ellos llegaron a sentirse en un momento dado, como decía yo, que les motivaban. Ellos expresan, los ex empleados, que ellos se sienten como una familia. Y a pesar de que ya las molerías no existen, ellos hacen encuentros. Especialmente para las grandes fiestas, como la fiesta de Navidad y demás, ellos todavía tienen esos momentos de encuentro. Pero esos registros, pues, el fuego, pues, lamentablemente, pues, se lo dio. Sí. Escribieron en el chat de Zoom que a quién le compraron los terrenos de la central calle y el costo de los mismos. Pues, ese dato no puedo precisarlo porque no lo tengo. A quién se lo compraron ni tampoco a cuándo. Y no me atrevo a especular, ¿verdad? Porque no tengo el dato. Entiendo, entiendo. ¿Se ha pensado hacer un museo sobre la mueblería Mendoza? No, lo que hemos estado pensando es hacer un libro. Hacer un libro de la historia de las mueblerías, pero en un museo, por lo menos hasta donde yo sé, no se ha pensado. Bien. ¿Y qué pasó al final con las mueblerías? ¿Aún existen? Pues, mira, en estos momentos solamente existe una y no es de la misma línea y no es de la misma línea. Me explico. Es de un hijo. Bueno, ahora mismo, 2030 está cerrada, pues claro, por la pandemia. No ha podido abrir más. Entiendo que le dio un infarto, estuvo un poquito enfermo y no ha podido reabrir. Estoy por averiguar si realmente va a reabrir o con este cierre cerraríamos la historia de las mueblerías. Pero lo que quedaba hasta principios del año era una. Y era de un hijo, no era que era de las de él. Entiendo, entiendo. Bueno, preguntan acá si conoce de otros tipos de negocios parecidos al de las mueblerías Mendoza en otros municipios. ¿Una cadena de muebles? Bueno, ellos siguieron algunos. Mira, por ejemplo, Berrío. Berrío sigue el modelo de Mendoza. Que ahora está unido Berrío y Ashley. Ese modelo, el que sigue es el modelo de Mendoza. Otra cadena que estuvo unida al mismo tiempo era la cadena de muebles Tartac. Pero estos muebleros, ellos tenían este encuentro. O sea, que unos y otros se conocían. Y lo que nos queda como gran cadena puertorriqueña todavía, pues es la mueblería Berrío. Excelente. Tengo una última pregunta. ¿Qué recomendación le daría usted a los que quieran desarrollar un proyecto parecido al suyo? Ah, en términos de investigación. En términos investigativos, sí. Bueno, en términos investigativos siempre es bueno tener un tema. Escoger el tema. El tema es fundamental. Y sobre todo, saber que existen fuentes. Aquí una de las dificultades que yo más presenté fue encontrar las fuentes. Pero gracias a que la hija, Anely, me proveyó del periódico interno de la empresa. Y gracias al periódico interno de la empresa es que yo he podido ir banando la historia de la empresa. Si no hubiese sido por los que se han podido rescatar, porque incluso ella no tiene toda la colección, porque ya les digo, esos son los que ella tenía ya en su casa, los que ella tenía en la oficina, pues algunos, el fuego afectó mucho. Afectó mucho, mucho a la empresa. Así que hay algunos datos que son bien difíciles. No se pudieron conservar. Otra cosa que a mí me ayudó mucho es que como mi señor padre trabajó en la empresa, pues tenía la fuente a mi mano. Y él trabajó desde el almacén, desde el supervisor. Él era el que muchas veces por la madrugada, a las cuatro y media de la mañana, iba a buscar a don Francisco a la casa para llevarlo a los viajes que él hacía por alrededor de toda la isla. Él llegó a ir, mi papá llegó a ir a los shows de muebles, o sea que sabía incluso de las compras que hacían en otros países. Algo que yo no comenté, pero ellos llegaron a ir hasta shows de muebles en China. O sea que la exposición de las molerias Mendoza fue tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel internacional. Interesante. Surgió una última pregunta y me imagino que tiene que ver, ¿verdad? Si consiguió fuentes en alguno de los archivos externos, como por ejemplo en archivos municipales. Mira, aquí no existe un archivo municipal. Ese es mi sueño. Que en algún momento, no muy lejano, podamos ir realizando un archivo municipal en Calle. Ahora, ese es mi sueño. Don Francisco eran las empresas y el mío es el archivo histórico de Calle. A través del municipio no pude encontrar nada, porque recuerde que esto es una empresa privada. Y como no tenemos archivo histórico, pues no, no había. Lo que sí pude utilizar fue la universidad, porque sí a él lo llegaron a entrevistar varias veces. Y en esas entrevistas de periódico, pues fueron muy útiles para mí, para poder ir banando cómo fue el origen de esta gran cadena de muebles, que nos parece que es una de las cadenas. Es una, y a mí me parece que es la única, cadena de muebles tan grande. Y con este alcance de ser mueblería comercial, distribución financiera, y tener talleres para darle servicio al pueblo, ese proyecto, ellos son los únicos. Excelente, excelente. Bueno, pues agradecemos a la doctora Aida Mendoza por compartir con nosotros este tema de nuestra cultura. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer de este espacio un no tan enriquecedor. Aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro próximo coloqueo, número 23. Este próximo jueves 9 de julio, cuando tendremos la presentación titulada Patrimonio y PRA, que es la Puerto Rico Reconstruction Administration, la puesta en valor de la arquitectura rural del nuevo trato, con la doctora Luz Marí Rodríguez Rópez. Comparto a través del chat el enlace. También les recordamos nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Y recuerden que este mes y el resto del año estaremos celebrando el aniversario número 65 del Instituto de Cultura puertorriqueña. Por lo pronto me despido y una vez más agradecida de poder compartir con ustedes en estas tardes y ahora noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Muy buenas noches y gracias doctora Mendoza. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.